Y qué bueno que ya le puedo dar la bienvenida a Javier González Ondarza, ingeniero civil. Y ya sabemos que excelente cultivador de plantas ornamentales. De verdad que es un gusto volver a saludarte. Bienvenido. Muchas gracias, Gretel. ¿Estás en la final? Estoy en la final de la pelota. Nunca lo dudé. Nunca lo dudé. Creo que percibí cierto conformismo la semana anterior respecto a industriales. Algunos consideraban que ya había cumplido. Y bueno, pues nada. Industriales es un buen equipo. Hizo lo que pudo. Realmente ha tenido algunas figuras en el picheo, sobre todo cumpliendo algunas tareas en el extranjero. Parte del grueso del picheo fundamentalmente. Y creo que con lo que tuvo, hizo bastante. Creo que lo luchó. Creo que peleó. Creo que... ¿Cumplió? Sí, para mí sí. Estar entre los cuatro grandes de la pelota cubana hoy en día es un gran mérito. Y más en el certamen doméstico, que es algo que tiene puesta arriba a los ojos de muchas... O sea, de muchos catadores de pelota a nivel mundial. Y que siempre se sacan cosas buenas. Ahora viene la liga de élite. Con alguno que otro refuerzo, creo que industriales volverá a dar batalla en la liga de élite. Bueno, tengo dos cosas por decir. No ha venido con camisa azul. Ya sabemos el motivo. Y lo otro, que puede ser el sustituto de Rolly Díaz perfectamente. Porque me ha hecho un análisis de por qué industriales no están en la final del béisbol cubano. Para los pinareños y los tuneros, muchas felicidades. Creo que lo han luchado. Pinar del Río... El mejor equipo de la temporada. Dicen que honra a lo honra y yo pienso que Pinar del Río, además de ser una tierra de buen tabaco, es tierra de peloteros. Siempre ha dado buenos peloteros. En las buenas y en las malas, creo que Pinar del Río siempre ha sido un lugar que ha dado buenos peloteros. Muy buenos peloteros. En la historia está. Y no hace falta... Bueno, y el actual campeón de la pelota cubana, me estás hablando mucho de industriales y de Pinar del Río, observo favoritismo, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar de las plantas y de lo que has traído hoy. Cuéntame. A ver, hoy traje una planta que toda la vida ha estado eclipsada por sus primas más cercanas, que son las violetas y las espixias, las más llamadas begonias. Que no son begonias, son... Pertenecen a este género que son las greta... Gretáceas. 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 Algo así. Ella siempre ha estado eclipsada por las violetas y por esta planta y quise traerla para que se viera ella, que también pertenece a estas tres niñas que son primas y hermanas de ella. Y ella nunca sale y quise traerla para que el público la conozca y sepa que ella también es parte de esa familia y que es una planta que, si bien es delicada, una planta que su floración es muy, como ven, muy bonita. Traje a dirección algunas fotos de otras variedades que tengo en casa, porque no solo es esta, existen muchos colores, son muy fáciles de polinizar y de cruzar. En casa tengo otro, voy haciendo otro trabajo con ellas para desarrollar aquí en la capital nuevas variedades de ellas ya logradas aquí en, o sea, en la capital de esta variedad. Es una planta que es delicada porque su riego, como otras plantas, no es como otras plantas que normalmente ese riego se le produce, le echa, o sea, el agua se le agrega por arriba. El riego de ella es a la inversa, es por inmersión, o sea, se le debe poner un plato aquí abajo, o sea, un recipiente que se le acumule el agua para que las raíces por capilaridad absorban los nutrientes y absorban el líquido. Porque su base es un bulbo, parecido a los caladios, que suele podrirse muy fácilmente. Entonces, para que esto no suceda, se le coloca un recipiente debajo que se le introduce el agua o los nutrientes, o sea, la fertilización, y por capilaridad la planta lo absorberá. Por eso decías que es una planta delicada. Es una planta delicada por eso. Lo otro es que es una planta de las que se conoce como floración de primavera. Utiliza la primavera fundamentalmente para su floración. Su floración ocurre con temperaturas entre los 22 y los 27 grados, que es la que nosotros tenemos sobre marzo, abril, ya mayo, ya esas temperaturas, ya con el calentamiento global, se van yendo. Pero en ese rango, en ese rango de meses, ellas tienen floraciones exuberantes. Esta aproveché ya el último... ¿Cuál es el nombre oficial, digamos? El oficial Gloxinia. 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 ¿Y tiene un nombre común? No, no le conozco nombre común. Entonces, Gloxinia. Gloxinia. ¿Es una planta más de interior o interior? Es una planta de interior. De interior. Mucha gente me ha preguntado, la traje también en parte, porque mucha gente me ha preguntado, si tengo un espacio climatizado, que las plantas por lo general, los espacios climatizados, no los resisten mucho. Esta es una planta que sí aguanta bien los espacios climatizados. Aunque bueno, estamos pasando por temas de ahorro y tal, pero la planta en espacios climatizados, donde haya aire acondicionado, como aquí, con esa luz y ese sistema de riego, eso, ella se mantiene florada, flora, 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 mientras que se mantenga florando la planta, la planta va a estar viva. El día que sus flores mueran, con ella muere la planta, se debe de sacar el burbo, hacer un cambio de sustrato, introducirle sustrato nuevo y volver a plantar el burbo y volver al mismo proceso, siempre y cuando mantengamos esas temperaturas, o sea, ese rango de temperatura. La planta, o sea, el sustrato como tal que utiliza la planta, es un sustrato rico en nutrientes, porque es una planta que viene de Brasil, de todo lo que es la serpa tropical, planta que es de pH, de sustrato ácido, por tanto vive en descomposición de los suelos. Entonces, les recomiendo al que la tiene o al que la quiere cultivar, que el sustrato debe de ser humo de lombriz, con una parte de sustrato normal vegetal, y una parte de grava, como mismo tiene, está aquí, no sé si las cámaras lo pueden tomar, es que tiene, no sé si logran tomar, que tiene grava aquí en la superficie, primero para que la hidratación del burbo no se pierda, segundo para que no se deteriore, si le cae agua, por algún motivo le cae agua al sustrato, el sustrato no se digree y el ñame no se quede expuesto. Entonces, esta planta, ya le digo, manteniendo esas condiciones, no se puede mojar una planta que no se le puede echar agua por arriba, porque se deterioran, le atacan los hongos y pierde la floración, miren aquí que se deterioró un poco en el camino hacia acá, producto de la lluvia y el aire y eso, se deterioró un poco, pero bueno, aquí está sanita. Me parece hermosa la Gluccinia. Sanita, aquí está sanita. Para la próxima semana, ¿cuál es la propuesta? La próxima propuesta para la semana que viene, Anturios, o bien conocido como Flor de Tadeo, que es como se le conoce normalmente aquí en la capital y en gran parte de Cuba. Muy popular. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias Javier por este espacio, te espero el próximo lunes.